Con mucha expectativa y confianza se presentó la muestra final del taller de actuación de verano de la reconocida actriz Titi Plaza, quien presentó Pecados Capitales, siete monólogos sobre cada pecado capital interpretado por cada uno de sus alumnos. Escape Cultural estuvo en exclusiva en la muestra y estas son las apreciaciones de la guapa actriz. Hoy ha sido la muestra, la pequeña muestra de nuestro taller de actuación de verano y estoy muy contenta porque ha salido muy linda. Cuéntame, ¿este es como un preámbulo lo que va a ser la posible obra? Claro, es una antesala a unas obras que estamos preparando con unos guionistas, así que si Dios quiere para este año vamos a presentar una con los mismos alumnos. ¿Cómo te ha sentido de ver el producto final con tus alumnos acá ya, por decirlo de una manera oficial? Bien, muy bien, los chicos han aprendido un montón, le han puesto muchas ganas, mucha disciplina, mucha pasión, así que de verdad estoy satisfecha. ¿Qué esperas de Pecados Capitales? Bien, nada, Pecados Capitales es la muestra, en realidad nuestra muestra, y como es pequeña es solamente una antesala a otra obra como te contaba. ¿Cómo te ha sentido de trabajar con tus alumnos? Muy bien, como siempre, tú sabes. Sus alumnos se han esforzado al máximo para lograr el éxito de la presentación, y para conocer un poco más de estos monólogos, Martín Márquez Ramos y Álvaro Alfaro Espinosa nos cuentan los suyos. En esta ocasión me tocó interpretar a la lujuria, bueno, es un papel que disfruto porque, bueno, me lo han dicho, me han dicho que todo lo que tengo que tener en cuenta para este personaje es muy similar a cómo yo me puedo llegar a comportar en algún momento, pero no, obviamente no de lo negativo, sino de lo positivo, y bueno, también se aprende mucho de los personajes, me parece que todos hemos aprendido, todo el equipo hemos aprendido de cada personaje, no solamente del que nos toca, sino del que interpretan mis otros compañeros, y está muy buena la muestra que vamos a presentar, así que esperemos que les guste más que nada al público, ¿no? ¿El pecado que te han asignado lo has cometido en la vida real o no? Bueno, yo creo que, sí, bueno, no lo voy a negar, creo que en algún momento he podido cometer ese error, pero, como dicen, de los errores se aprende, y eso es lo importante, creo yo, ¿no? Bueno, en esta ocasión a mí me tocó interpretar a la ira, me tocó interpretar a la ira, y ha sido una muy linda experiencia porque he aprendido muchas cosas rebuscadas y guardadas en este pecado. En realidad, yo creo que cada persona tiene un poco de un pecado, pero en el tema de la ira es como el inicio, o como que, claro, el inicio de algo violento, de algo abrupto, y me ha encantado hacer ese personaje y conocer más de ese pecado, sobre todo. El tener este personaje y este pecado, ¿te ha hecho de alguna manera como desfogar algunos problemas que hayas tenido en la actualidad? Claro, sí, sobre todo reflexionar, reflexionar a base de lo que es la ira, a base de lo que son los pecados, porque eso es lo que queremos transmitir al público. Aparte de que sepan sobre cada pecado, queremos que reflexionen por cada uno. ¿Qué va a encontrar la gente en esta puesta en escena? Va a encontrar cosas muy novedosas, que tal vez uno no sabe, uno puede decir que no es iracundo, pero sin embargo tiene un poco de maldad cada uno, porque no toda la vida es ser feliz, no todo el tiempo estamos felices, y cada persona tiene un poco de esto, y si lo tiene en un rango más elevado, lo va a poder identificar, obviamente. Por otro lado, la guapísima Solange Barzlun nos cuenta cómo se animó a formar parte de ese taller. Conozco a Titi en una obra de teatro, y ella me contó que estaba haciendo el taller, así que como yo había hecho ya algún taller allá en Argentina, me vine acá con el taller con ella, así que la verdad que son dos modalidades completamente diferentes de técnicas, así que estoy aprendiendo muchísimo con Titi, me parece genial, excelente actriz, con lo poco que pude ver acá de ella, pero más allá de eso, de lo que me pudo brindar en el escenario. Y bueno, y ahora para terminar esto con una pequeña muestra que estamos por hacer, y estoy muy 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 contenta, y espero que sea como la puerta para otras cosas mucho más grandes, ¿no? Ya verás que sí, y cuéntame, ¿cuál es tu personaje en esta bonita obra? Bien, acá hago de uno de los siete pecados, soy la avaricia, es la que quiere tener todo para ella, como la mayoría, mezquina, egoísta, mucha codicia, así que, nada, tengo que mostrar un poco eso, ¿no? Y que todos tenemos cierto un poquito de cada uno, y tenemos que sacar como esa parte para poder llevarlo al escenario, sentirlo, sentirlo el personaje y que más allá para los que nos vean, digan, ah, sí, mirá, yo soy un poquito avaro, esto me representa, ¿sí? Es la idea más que nada de mostrar eso, ¿no? Que el otro se siente identificado, diga, ah, mirá, yo en algunos momentos soy egoísta, quiero juntar y por ahí, y no lo gasto, y solamente quiero todo para mí. Entonces, es también por ahí darle un poco ese mensaje a la gente. Daniela Berciani ya trabajó con Titi en otras obras, motivo por el cual muestra la alegría de volver a trabajar con su amiga y maestra. Titi, la conozco desde hace mucho tiempo, bueno, me invitó como invitada especial, ¿no? Como invitada especial, ¿no, Titi? Como invitada especial, disculpen. Mi personaje es la gula, un personaje, sí, un personaje que está ahí, de la ansiedad, de la comida, del alma, se expresa de una forma que tiene, como tiene sus hijos, que es la gu, que es la glotonería, etcétera, etcétera. De eso más o menos se trata mi personaje, ¿no? No hay mucho porque es un monólogo, es un monólogo, lo redacto yo misma, con mis palabras, y nada, me ha parecido espectacular porque la verdad es que eso hago mucha gula con mí misma, con mi persona, es mi digno personaje. ¿Y te gusta ser la gula? Me encanta, me encanta porque me encanta comer, me encanta comer, eso sí, es el perfecto personaje que me ha podido dar Titi. Me conoce aparte también, por eso me ha dado la gula también. De todos los pecados que hay en esta obra, ¿cuál te hubiera gustado que le dieran si no hubiera sido la gula? Si no me hubiera, la envidia, la envidia, sí, uff, la envidia, para dárselo en el clavo a todas esas personas envidiosas. En esta muestra le tocó un monólogo con un pecado capital intenso. Por ende, Flor de María Galdós nos da algunas características del mismo. Mi pecado es la soberbia, yo soy la más más en esta obra. ¿Qué tal pecado te has dado, la soberbia? Así es, bueno, por algo será, ¿no? Será porque Titi me ha visto a mí, que yo realmente soy mejor que todos y sé más que todos, así que por algo me habrá tocado ese personaje. ¿Te gusta este personaje que te han dado, aun así sea de monólogo? Sí, es muy rico, realmente es muy interesante, te da un mensaje, llega a las personas para que vean que no siempre tenemos que ser nosotros solos, siempre tenemos que pedir la ayuda de alguien más, siempre tenemos que ser humildes, sencillos, a pesar de que seamos exitosos o que tengamos muchas cosas, siempre hay que ser sencillos. ¿Y cómo has hecho para interpretar esto, o mejor dicho, meterte en el monólogo para ser de una persona soberbia, sabiendo que no lo eres? Realmente ha sido algo difícil porque, como dice Titi, yo soy demasiado dulce, pero bueno, hay que construir el personaje, investigar los movimientos, la forma de hablar, de mirar, ¿no? Todo eso va haciendo el personaje, va construyendo y te va enriqueciendo a ti también como persona. En algún momento de nuestras vidas, ¿a quién no le ha dado pereza? ¿Quieres saber un poco sobre ese pecado capital? Laura Ojeda, quien le tocó interpretarlo, resalta algunos detalles. Voy a caracterizar a la pereza. La pereza, saben ustedes, que es un pecado capital, que tiene mucha flojera, que tiene mucha torpeza, pero sin embargo, siempre está ahí presente en los seres humanos. En este taller de Titi he aprendido bastante a desenvolverme, y hoy día voy a hacer mi debut, como ya les dije, de la pereza. Y dime, ¿cómo te sientes de que te hayan dado el monólogo de la pereza? Bueno, me siento bien, porque le voy a poner bastante de mi personalidad. Eso es lo que me gusta. Al momento de decirlo, de hablarlo, voy a ser yo misma. Y eso me gusta bastante. ¿Tú tienes la pereza o no en la vida real? Cuando quiero. De verdad que sí. Cuando quiero, soy bien perezosa. Pero cuando quiero, no, me pongo las pilas. O sea, de cierta manera, ¿te sientes identificada con esto? Sí, bastante. Claro que sí. Finalmente, Olga Aronés Flores explica en qué consistió la muestra, contándonos a la vez el pecado capital que le tocó interpretar, la envidia. En realidad, son monólogos fragmentados para cada uno de los personajes. En esta oportunidad, me tocó la envidia. ¿Y te gusta ese personaje para tu monólogo? En realidad, uno tiene que explorar las características que no tiene para poder tener un mayor, quizás, amplicidad en el momento de tus personajes. Y en realidad me gusta porque es un desafío para lo que estoy haciendo y me encanta hacerme la mala. ¿Qué espera de este monólogo? ¿Perdón? ¿Qué espera de Fide Capitales? Espero que la gente tome conciencia de que en realidad todos los tenemos, pero podemos mejorar como seres humanos cada día y cada día ser mejores personas. Desde Escape Cultural informó Luis Alberto Corredor Efio.